Salud, hola, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daph Yomi, vamos a comenzar, hoy estudiaremos la página 28 del tratado, ya las últimas tres páginas y como hemos anunciado haremos un soshiyun maseje del próximo lunes por la noche. Nos dice la Gemara, citando la Mishnah. Es decir, los párrafos largos de la lectura de cada día, como vimos ayer, que el primer día eran cinco pesuquín y el segundo día eran solamente tres pesuquín, entonces los párrafos largos lo leen entre dos personas, como hemos visto, ¿verdad? Y se dividía y se volvía para atrás, etc. Ahora, pero ¿cuándo se leía? Se leía, en el resto de Yajrit, se leía del Sefer Torah. Pero en el resto de Musab y en Minja, entraban al Beta Keneset y lo leían de memoria, cada uno para sí mismo, como se recita el Keriyat Shema. Así es como nos decía la Mishnah. Yiba Yeleu, los sabios del Beta Midrash, les surgió una duda. En Jike Amar, ¿qué quiso decir la Mishnah? Be Shachrit, uve Musab, Corim, Otab, Sefer. ¿Acaso se debe leer así? En el resto de Shachrit y en el resto de Musab, el párrafo del día lo leían en el Sefer Torah, uve Minja, Corim, Otal, Pe, que Corim, Et Shema, y en la Minja se leía de memoria, como se hace la lectura de la Shema, o dilma ajikatani, o quizá esto es lo que está escrito. O quizá esto es lo que está escrito. Be Shachrit, Corim, Otab, Sefer. En Shachrit se leía en el Sefer Torah, uve Musab, uve Minja, Corim, Otal, Pe, que Corim, Et Shema. Y en Musab y en Minja lo leían de memoria, como el que lee el Shema Israel. Es decir, ¿a qué parte de la frase se debe unir el resto de Musab? ¿Al principio, cuando se lee el Sefer Torah, o al final, cuando se lee de memoria? La Gemara resuelve y dice así. Tashma, ven y escucha una veredad. De Tanya, como se enseñó en una veredad, Be Shachrit, uve Musab, Nihnasim, de Beta Keneset, Be Corim, Otab, Be Corim, Keder, Ashe, Corim, Kolashanah. Es decir, en Shachrit y en Musab, se reunían en el Beta Keneset y leían de la forma que se lee durante todo el año. Es decir, en el Sefer Torah. Be Minja, Yahid, Corim, Otal, Pe. Y en Minja, una persona lo leía de memoria. Pregunta inmediatamente la Gemara y dice, Amar Rabiyosi, dijo Rabiyosi, Be Yahid, Yahi, Yahol, Likrot, Dibret, Oral, Pe, Bet, Tibut. Acá es una persona individual, puede recitar versículos de la Torah de memoria para el público. Quiere decir, para que salgan de Jehová, para que cumplan con su obligación. Dice, Entonces, lo que hay que entender que es que cada uno entraba y les recitaba en memoria, cada uno para sí mismo, como el que recita el Keriyat Shema. Bueno, vemos aquí una ley importante, es que para sacar de Jehová, para que la gente pueda cumplir con su obligación de la lectura de la Torah, por ejemplo, el Balcoré no puede leer de memoria el Sefer Torah. Es muy importante que vaya leyendo palabra por palabra del pergamino. Kol Yom Sheyesh Bo Halel En Bo Mahamad. Dijimos en la Mishnah, todo día que tiene, se recitaba el Halel, no había resto de Mahamad. Esta era la opinión de Rabí Yoshua, etcétera, etcétera. Muy bien. Mae Fresh Menzelete. Pregunta a la Gemara. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Entre el resto de Mishnah y el resto de Neila. ¿Por qué el corbán de leña cancela el resto especial del Mahamad que se hacía en la Neila y no el de Mishnah? Contesta la Gemara y dice, Halalud Libre Torah, Halalud Libre Sofri. Dice, no. Hay una diferencia. Este, es decir, el resto de Mishnah, se aprende de la Torah. Y el otro, la ofrenda de las maderas, se aprende de los sabios. Que es el resto de la Neila. Perdón, no el resto, no la madera. Es decir, Mishnah, yo lo aprendo de la Torah. Pero la Neila es algo que es un decreto de los sabios. ¿Cómo sabemos que Mishnah se aprende de la Torah? Allí cita el versículo que dice que salió Isaac. Y sabemos que se refiere al lenguaje de que Isaac fue a rezar. ¿En qué momento en la tarde? Eso es el resto de Mishnah. Otra parte de la Mishnah nos dijo, Zman Aseko Anim Be'am. Las fechas en las que se llevaba el Betamigdash las donaciones de leña de los Kohanim y de la gente del pueblo. Eran nueve, ¿verdad? Dijimos el uno de Nisan, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, cada familia. La Gemara expone una veredita relacionada con la Mishnah. Dice Tanurra Banan. Enseñaron a nuestros sabios en una veredita. ¿Por qué fue necesario que el Tana mencionara las fechas en las que se llevaba el Betamigdash las donaciones de leña de los Kohanim y del pueblo? ¿Acaso no se puede donar leña en cualquier momento del año? Ambrú, dijeron los sabios. Cuando subieron, los exiliados de Babel retornaron, no encontraron madera, leña en el Betamigdash, en la Cámara de la Madera. Entonces fueron estos, estas familias, y donaron de su propia madera. Y esto es lo que estipularon los profetas que había entre ellos, el Drey Nehemiah. Que aunque la Lishka, la sala donde se almacenaba la madera, estuviese llena de madera, ellos traían su ofrenda y había que aceptarla. Como dice el versículo en el libro de Nehemiah, y los sorteos los echamos sobre el Corban de Leña, los Kohanim, los Leviin y el pueblo. Lejavi, levetrokenu, para que llevasen a la casa de nuestro Dios, levetabotenu, leitim lummanim, shana v'shana. En momentos determinados, año tras año. Levaer al mitbaha, shem lokenu, kakatumba Torah. Para que arda esa madera sobre el altar de nuestro Dios, como está escrito en la Torah. Y por eso, el sabio de la Mishná detalló las fechas específicas. Dijimos en la Mishná que traían las ofrendas, el 15 de Av, los descendientes del Zlatú, de la tribu de Yehuda, y además, se unían ellos los Kohanim, los Leviin, y todos aquellos que no sabían a qué familia pertenecían. Y además, cita la Mishná, a los que, a los, perdón, es decir, los engañadores del molino y los descendientes de los elaboradores de panes de Higo Sef. Tanú Rabbanán, enseñaron nuestras sabios en una breita. ¿Quiénes eran estos engañadores del molino y los descendientes de los elaboradores de panes de Higo Sef? Ambrú, contaron los sabios. Una vez, decretaron sobre el pueblo de Israel que no trajesen maderas para la pila de fuego del altar. Y que no trajesen vikurim a Yerushalayim, es decir, la mitzvá de traer los primeros frutos a Yerushalayim que se hacía en Shavuot. De la misma manera que había hecho Yeroban Ben-Nevad, el rey de la parte norte de Israel, para prohibir a que los judíos fuesen al Betamigdash. Eso lo vamos a ver después. Quiere decir que esto que nos está costando es muy posterior. Esto es en la época del segundo templo ahora. Pusieron vigilantes para que la gente no llevase maderas los vikurim al Betamigdash. ¿Qué hicieron las personas rectas y temerosas de Hashem de aquella generación? Trajeron cestas llenas de frutos de vikurim y los taparon con higos secos, es decir, en el fondo estaban los vikurim y por encima estaban los higos secos. Y las llevaron a Yerushalayim. De Elí al Ketesejen. Al Ketesejen. Y además tenían un molino sobre sus hombros, es decir, el mortero, la parte dura para machacar en un mortero. El Kavanshikiu es el Prosh Daot Amdulaem. Cuando llegaban, llegaban donde estaban los vigilantes, les preguntaron, ¿Dónde vais? El Prosh Daot Amdulaem, les contestaba a la gente, la azot chenei gule de vela, de machacetet shelefanenu, uvaeli sheal ketesejen. Vamos a hacer dos panes redondos de higos secos, con el mortero que hay más adelante, es decir, adelante hay un lugar para moler, ahí vamos a ir, y con el molino que llevamos sobre nuestros hombros. Yerushalayim. Una vez que pasaban, ese control, adornaban las cestas y las llevaban a Yerushalayim, como era costumbre de llevar las cestas adornadas, para poder llevar los bikurim a Yerushalayim. Estos son, por eso recibieron los nombres de engañadores del molino, y elaboradores de panes de higos secos. Una historia similar. Enseñó una veredita. Gen gen bené salmai hanetofatí. Eso mismo les ocurrió a los descendientes de salmai hanetofatí. Vamos a ver si es un lugar, o si es un apelativo. La Gemara relata lo que pasó. Tan un rabaná, el diseñó nuestros sabios en una veredita. Májen bené salmai hanetofatí. ¿Quiénes eran estos descendientes de salmai? El netofatí y hanbrú contaron a los sabios. En cierta ocasión, decretó el gobierno una ley contra Israel, en la que prohibían llevar maderas al Betamigdash. Y pusieron vigilantes en los caminos. Hicieron los temerosos de la Shem de aquella generación. Hicieron, tomaron las maderas que iban a donar. Con las maderas construyeron una escalera. Se la pusieron en el hombro y fueron para Yerushalayim. Cuando llegaban a los vigilantes, vamos a decir, a la aduana, le decían, ¿Dónde vais? Y respondían, Vamos a agarrar pichones del palomar que está más adelante y con las escaleras que están sobre nuestros hombros. Cuando pasaban la frontera, la aduana, perdón, estos vigilantes, desmontaban las escaleras y llevaban las maderas a Yerushalayim para el altar. Y sobre ellos y sobre los que hacían como ellos, fue dicho, La mención del justo es para la bendición. Y sobre Yeroban Ben-Nebat y sus colegas, Nehemar, está dicho, que el nombre de los malvados se pudra. Muy bien, la Gemara ahora nos va a hacer una pregunta acerca de las fechas que hemos mencionado en la Mishnah, de quién tenía que traer las maderas en qué fecha. Vamos a tratar de encontrar aquí, antes vamos a revisar cuáles eran todas las fechas. y vamos a ver cuántas fechas tenemos. Entonces tenemos así. Dice, Perdón, estamos aquí. Aquí, muy bien. Dice, Hay nueve momentos en los que se caía, estos donaban la madera. Bien. Bien. El 1 de Nizán, Eran los hijos de Araj, del ativo de Yehuda. El 20 de Tamuz, es decir, primero está Nizán, saltamos a Tamuz. En Tamuz, los hijos de David, ven Yehuda. Ahora vamos a Ab, el 5 de Ab. Bené Parosh, Ben Yehuda. El 7 de Ab, Bené Yonadab, Ben Rehab. El 10 de Ab, Bené Saneá, Ben Benjamin. Bajamishá Azar, el 15, Bené Zatú, Ben Yehuda. Junto con los Kuanim, los Levímilos, que no sabían a qué tribu pertenecían. Be Esrimbo, y el 20 de Ab, Bené Pajat Moab, los descendientes de Pajat Moab, Ben Yehuda. Bien. Y por último, Be Esrimbe Elul, el 20 de Elul, los descendientes de Adín, de la tribu de Yehuda, y el 1 de Tebet, volvía a donar para Os Ben Yehuda. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos Nizán, Tamuz, cinco fechas en Ab, luego el 20 de Elul, y el 1 de Tebet, el séptimo día de Hanukkah, es decir, nueve fechas en total. Entonces, nos dice aquí la Gemara, Be Esrimbo, Bené Pajat Moab, Ben Yehuda, el 20 del mismo mes, es decir, el 20 de Ab, los descendientes de Pajat Moab, de la tribu de Yehuda, llevaban su donación de madera. Tana, se enseñó en una veredita. Bené Pajat Moab, Ben Yehuda, Bené David, Ben Yehuda, los hijos de Pajat Moab, Ben Yehuda, eran los descendientes de David, del rey David, del ativo de Yehuda. ¿Por qué? Porque David lo llamaba en el gobernante de Moab, Pajat Moab. ¿Por qué? Porque era descendiente de Ruth, la Moabita. Libre Rabí Meir, esta es la opinión de Rabí Meir. Rabíosí, Rabíosí dice, Bené Yoab, Ben Seruya. No, estos Pajat Moab, eran los descendientes de Joab, Ben Seruya, el general de David, que era hijo de Seruya. Seruya era la hermana del rey David, y por lo tanto también descendía de Moab. Bené Adín, Ben Yehuda. El 20 de Elul, los descendientes de Adín, de la tribu de Yehuda. Sanura Bananes, si no lo sabes, en una veredita. Bené Adín, Ben Yehuda, estos descendientes de Adín, la tribu de Yehuda, ¿quiénes eran? En En Bené David, Ben Yehuda. Eran los descendientes del rey David, otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque David, lo llamaban Adín, que es alguien que es suave o blando, cuando estudiaba Torah, pero cuando salía la guerra, era duro. Y se lea Jikarele, de Sefer Shmuel, así le llamaban en el Sefer Shmuel, Adinó Haeseni. Es decir, el blando de madera. ¿Por qué? Porque cuando estudiaba era blando, pero cuando salía a guerrear, era duro como la madera. Esta es la opinión de Rabi Yehuda, que eran los descendientes de David. Rabi Yehuda, si yo me dejo Rabi Yehuda, Ben Yehuda, Ben Seruya. No, no. Estos son los descendientes de Ben Seruya también. Aquí en el versículo también le llamó Adín. Muy bien. Ahora, tercer problema que vamos a encontrar. Ben Jad de Tebet, Chabu, Bené Parosh, Enia. El uno de Tebet, volvía a ofrecer Parosh, por segunda vez. Entonces, al ver todo esto, pregunta a la Gemara y dice, Mani Matniti, según quién estamos enseñando esta opinión en la Mishra. Lo Rabi Meir, velo Rabi Yuda, velo Rabi Yosi. No es ni según la opinión de Rabi Yehuda, ni según la opinión de Rabi Yosi. ¿Por qué? Y Rabi Meir, porque si fuese según la opinión de Rabi Meir, Lidne, Shabu, Bené, David, Ben Yehuda, Sheniyah. Deberían haber dicho que los descendientes de David le ofrecían una segunda vez. ¿Por qué? Porque para Rabi Meir, dijimos que Pajad, Pajad Moab, eran los descendientes de Yehuda. Entonces vemos que Parosh dice una vez y dos veces, pero dice los descendientes de David y después dice Pajad Moab, no dice una segunda vez. ¿Qué quiere decir? Que no considera el que escribió esta Mishnah, no considera que Pajad Moab sean descendientes de David. Pero tampoco pero tampoco debe seguir la opinión de Rabi Yehuda. ¿Por qué? Porque Rabi Yehuda dijo que Adin Ben Yehuda son los descendientes de David. Entonces también debería haber dicho Lidne, Shubu, Bené, David, Ben Yehuda, Sheniyah. También debería haber dicho por segunda vez ofrecían los hijos de David Ben Yehuda. Entonces tampoco la Mishnah enseña según la opinión de Rabi Yehuda. y Rabi Yehuda. Y si fuese según la opinión de Rabi Yehuda, tampoco. ¿Por qué? Porque debería haber dicho que que perdón, Rabi Yehuda, que dijo Yoab Ben Seruya es Adin y Yoab Ben Seruya también es Pajad Moab. Entonces que tendría que haber dicho que por segunda vez traían los descendientes de Yoab Ben Seruya. Entonces, ¿por qué el Tana no dijo que estas familias llevaban por segunda vez la donación de leña como hizo con la familia de Parosh? Dice Leolán, dice la Gemara, dice en realidad Rabi Yehuda. La Mishnah sigue la opinión de Rabi Yehuda. Utre Tanay al iba de Rabi Yehuda. Y hay dos Tanaim que discuten sobre cuál es la opinión de Rabi Yehuda. El Tana de la Beirita que dice según Rabi Yehuda que los descendientes de Adin de la tribu de Yehuda son los descendientes de Yoab Ben Seruya. No opina lo mismo que el Tana de nuestra Mishnah que él opina perdón, no opina lo mismo que el otro Tana que dice de la otra Beirita que Pajad Moab son los descendientes de Moab de Yoab Ben Seruya para Rabi Yehuda. Pero en realidad toda la Mishnah sigue la opinión de Rabi Yehuda. Ahora, Bejad de Tebet lo hayá bo Mahamat. El 1 de Tebet no había Mahamat en ningún resto. ¿Por qué? Porque al ser un día de Hanukkah se recitaba el Alel. Y por ser Rosh Hodes había Corban Musaf lo que hacía que se cancelara también el Mahamat de Musaf y también en Minjah. Y había además un Corban de Leña dijimos. ¿Verdad? Dijimos el de Adin perdón, ¿el de quién? Perdón, me he perdido. Dejad de Tebet Perdón, voy a volver para atrás a donde está la Mishnah. Aquí está. El 1 de Tebet Parosh por segunda vez. Perdón, sí. Entonces tenemos el 1 de Tebet que es Hanukkah. Entonces hay Alel. Además, es un día en el que hay Musaf porque Rosh Hodesh y además es un día en el que hay Corban Etzim. Dijimos que cuando había Alel se anulaba el Mahamat de Shachrit. Cuando había Musaf se anulaba el de Musaf y el de Minjah. Y cuando había Corban de Leña se anulaba el de Neila. Entonces, en el 1 de Tebet coincide todo. Amarle Mar-Kashisha Beren de Ravchisda de Ravashi. Le dijo Mar-Kashisha al hijo de Ravchisda a Ravashi. ¿Mishnah Alel de Dajedide o Mishnah Musaf de Lodajedide? Ah, espera, espera. ¿Qué diferencia hay en lo referente a cancelar el Mahamat de un rezo? Que entre el Alel que cancela el suyo el Mahamat que se hace en el rezo de Shachrit que es cuando se dice Halel. Y él Corban Musaf que no cancela el suyo el Mahamat que se realiza en el rezo de Musaf. Pues la Mishnah nos dice que en los días en los que se recita el Alel no hay Mahamat de Shachrit. Pero no dice que en los días en los que se ofrece Corban Musaf no hay Mahamat en el rezo de Musaf. Amarle de Ravashi le respondió Ravashi Ashtad de Lab Dide Daje Dice si el que no es suyo lo empuja Dide lo consaguen el que sí es suyo no con más razón lo va a anular es decir si el de Shachrit ya quedó anulado no con más razón va a anular el propio de Musaf. Amarle le dijo esto es lo que te dije que el Corban Musaf no cancele más que el suyo y no el Mahamat que le sigue el de Minha. Amarle le dijo Ravashi y que Rabiyoshi se cae en verdad hay un Tana que es Rabiyoshi que opina lo mismo que tú de Taña como se enseña en una verita Rabiyoshi o me dijo Rabiyoshi todos los días en los que hay Musaf hay en el rezo Mahamat Mahamat de Maik a qué Mahamat se está refiriendo esa verita y le Mahamat de Shachrit si vas a decir que es el Mahamat de Shachrit y aquí que también incluso el primer Tana de nuestra Mishnah David Akiva también dijo lo mismo que todos coinciden que en el día en el que hay Musaf se cancela no se cancela el Mahamat de Shachrit perdón sino únicamente el de Musaf y Minha o Neila el Mahamat de Musaf y si dice que Rabiyoshi quiere decir que no se cancela el Mahamat del rezo del Musaf dice Name lo Daje acaso su propio Mahamat tampoco lo cancela no tiene lógica el de Minha Corban este Daje y si es el de Minha el Corban de Leña cancela el Mahamat de Minha el Alab de Neila más bien es evidente que se refiere al Mahamat del rezo del Neila el cual no se cancela porque hay a Corban Musa Shmamine Dide Daje del Ab Dide Lodaje se deduce de la verita que según Rabiyoshi el Corban de Musaf cancela el Mahamat suyo pero el Mahamat que no es suyo no lo cancela Shmamine efectivamente se deduce de estas palabras ahora entre las fechas que hemos mencionado la primera de todas es el uno de Nisan el uno de Nisan que es el Rosh Chodesh y además es Corban Etzim también había ofrenda de maderas en ese día entonces dice ¿Por qué la Mishnah solamente se refiere al uno de Tebet y no dice nada respecto al uno de de Nisan dice porque por un lado al ser Rosh Chodesh había Halel y Corban Musaf y por otro lado había un Corban de leña esto es una prueba dice aquí de que el Halel de Rosh Chodesh no es un Halel de Oraita no es una orden de la Torah porque si realmente lo fuera la Mishnah había mencionado también este día como dijo el nombre de Rav Shimon Ben Yeot Hay 18 días en el año en los cuales se reza completamente la Lel se termina la Lel se reza completa ¿Cuáles son? los 8 días de Sukkot es decir los 8 días de Hanukkah ya son 16 primer día de Pesach son 17 son 18 eran 21 días ¿Por qué? porque son los 9 días de Sukkot 7 días de Sukkot y 2 de Shemini de Haceret y los 8 días de Hanukkah y los 2 días de Pesach los 2 días de Pesach y los 2 días de Yom Tov de Haceret vemos aquí una gran diferencia entre Pesach entre Pesach y Sukkot en Pesach solamente se dice a nivel completo el primer día y en Sukkot se dice todos los días y se va así ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? la particularidad de Sukkot es debido a que en la festividad de Sukkot hay diferencia entre un día y otro en lo que respecta a la ofrenda que se tenía que traer cada día se traía una ofrenda diferente de Musab pero en Pesach se traía todos los días lo mismo y ahí se hace que se considere cada uno como un día festivo por sí mismo lo mismo pasaba en Haruka cada día era un milagro más entonces cada día se considera como un día distinto con respecto al hecho de recitar el Ale entonces hemos visto que hay 18 para los habitantes de Israel y 21 días para los habitantes de fuera de Israel en cierta ocasión Rab llegó a Babel desde la tierra de Israel y vio como los habitantes de Babel recitaban el Alel en Rosh Hodesh ¿qué pensó? pensó en interrumpirlo cuando vio que salteaban ciertos versículos se dijo se dice aquí que es una costumbre en manos de sus padres que le dieron así que en Rosh Hodesh decían Alel incompleto y no es un motivo para interrumpirlo y aquí hay una discusión entre Tosafot y dentro del Tosafot que trae el motivo por el cual algunas personas dicen Berajá cuando se dice Medio Alel y otras personas no dicen Berajá cuando se dice Medio Alel solamente dicen Berajá cuando se dice el Alel completo pero también hay una base aquí para los que dicen Berajá en Medio Alel Tena se enseñó en otra veraita Yajidlo Yadjil de Inyajil Gomer el individuo al que reza solo Yajid en Rosh Hodesh que no empieza a recitar el Alel parcial y si ya le empezó que no le acabe sabemos que no queda así la Lajá también el que empieza en individual que reza de manera individual tiene que decir su Alel en Rosh Hodesh muy bien volvemos a la Mishnah la Mishnah va a empezar a hablar de los ayunos que mencionamos 5 desgracias acontecieron a nuestros padres el 17 de Tamud y 5 en el día de Tishavea de donde sabemos que Moshe rompió las tablas el 17 de Tamud de Tania como se enseñó en una veraita el 6 del mes fueron dados los 10 mandamientos al pueblo de Israel el día 7 recordamos que es una discusión que hemos estudiado en Masajet Shabbat sobre si la Torah fue entregada el 6 o el 7 de Sivan de todas formas para ambos van de Amar Beshishah Nitnú Beshishah Nitnú Beshiva a la Moshe todo el mundo está de acuerdo ya sea para el que dijo que fue entregada en el 6 o en el 7 todo el mundo está de acuerdo que el 7 subió Moshe al monte Sinai subió a las alturas de recibir todo el resto de la Torah entonces el que dice que fue entregada el 6 el 6 escuchamos los 10 mandamientos y el 7 por la mañana Moshe subió el que dice que fueron entregados el día 7 del mes Beshiva Nitnú Beshiva a la Moshe el 7 fueron entregados y el 7 mismo subió Moshe al monte Sinai como está escrito que Hashem llamó a Moshe en el día 7 para que entre en la nube ahora ya sabemos que subió el 7 y está escrito y subió Moshe y vino Moshe al interior de la nube y subió a la montaña y Moshe estuvo en la montaña 40 días y 40 noches entonces subió el día 7 dice de los 40 días tenemos 24 del mes de Sibán es decir ¿por qué? porque el 7 son los días que me quedan del mes de Sibán del 7 al día 30 más 16 días del mes de Tamuz completan los 40 24 y 16 son 40 entonces el 17 de Tamuz bajo Moshe de la montaña este mismo día Moshe llegó al campamento de Israel y rompió las tablas cuando Moshe se acercó al campamento vio al becerro y arrojó de sus manos las tablas y las rompió en la base del monte ya tenemos uno segundo que dijimos Batel Atamid se anuló la ofrenda del Corban Atamid dice Gemara eso es una tradición que fue recibida por nuestros padres tercera Uqba Jair Betishad de Shiba Sar Haba es decir ¿qué es la tercera cosa que ocurrió? que fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad y el Shalai pregunta la Gemara de Shiba Saraba eso ocurrió el día 17 del mes que en el día en el mes cuarto en el día 9 del mes se acentuó la hambruna en la ciudad Uqtibi está escrito después y fue abierta una brecha en la muralla de la ciudad ¿qué vemos? que no fue el 17 fue el 9 es decir el 9 fue en el primer Betamigdash el 17 fue en el segundo Betamigdash de Tanya como se enseñó en la brecha la primera vez fue en el día fue en el día 17 del mes cuarta cosa Saraf apóstomos de Tatorá apóstomos que Mosefer Torá esto que Gemara también es una tradición recibida por nuestros padres y ¿qué hizo de más? Behemitzel en Badehad puso una imagen un ídolo en el Ejal porque está escrito en el versículo en el libro de Daniel y desde el momento en el que se eliminó el Corban Atamig y fue pues una abominación desolada es decir un ídolo en el Ejal pregunta la camarera y dice Behad y solamente puso un solo ídolo en el Ejal pero si está escrito Kenaf Shikutzim Meshomem está escrito en otro versículo también en Daniel y sobre las alturas de las abominaciones desoladas es decir está hablando en plural es decir que seguramente puso varios ídolos responde la camarera y dice Amar Raba dijo Raba Trejabo en realidad había dos ídolos Benafal Had al Jaberé Betabrele en Leyade pero uno se cayó sobre el otro y le rompió la mano y se encontró que estaba escrito sobre ese ídolo lo siguiente Tú quisiste destruir la casa de Hashem haciendo pecar a Israel y yo cortando tu mano le pagué a Hashem es decir y por eso uno de los versículos dice que había una sola abominación porque la otra había sido se había caído por milagro y había roto la mano del ídolo que quedó en pie hasta aquí llegamos en el estudio de hoy Shabbat Shalom Umeborach y nos encontraremos a la salida de Shabbat con un saludo para todos y Shabbat Shalom Shabbat Shalom